Muy buenas amigos de Pío Deportes, nos encontramos directamente desde la Academia de los Arizona Diamond Bucks a hablar con el gerente general de los Leones del Escogido, Moisés Salou. Moisés, ante todo, buenos días. Saber tus impresiones, una nueva campaña para los Leones del Escogido. ¿Qué espera tú con los Leones, el material que has podido ver ahora? Bueno, buenos días para todos los televidentes y las personas que siguen a Pío Deportes. Antes que nada quiero preguntarle si hay que pagar un porciento para esta entrevista como el Mundial del Fútbol. Pero, ok, ok. Yo me siento muy bien, gracias a Dios. Muy contento, muy entusiasmado con las prácticas del equipo. Gracias a Dios en los últimos días estamos recibiendo buenas noticias de jugadores que se van a interrumpir. a integrar pronto, que no pensaba que se iban a integrar tan pronto. Pero, que no voy a mencionar, porque no me gusta mencionar hasta que estén aquí en uniforme. Pero, de verdad que los muchachos están fajados aquí, tratando de ser el equipo. Algunos de los estelares vienen un poquito más tarde. Tenemos varias incógnitas con los importados, ya que Jock Pedersen, uno de los importados que nosotros traemos, fue puesto en el roster del equipo de los Dodgers. Va a estar en los playoffs, así que no sabemos cuándo va a venir. Y Coy Brown está esperando que se posa de a luz para venir. Así que, no sé si vamos a tener que movernos y traer un importado por dos o tres semanas adelante. Pero después, todo marcha bien. Hoy se incorporó Pedro Florimón al equipo. Ya él me había manifestado que yo estaba en esta semana y que yo estaba en el mismo primer día. Ronin Paulino llega en la mañana de hoy del aeropuerto, viene para acá para las prácticas. Y todo va bien, todo está marchando normalmente como marchan los entrenamientos de Liga de Invierno. Moisés, háblanos respecto a tres jugadores que cautivaron la fanaticada roja. Estamos hablando de Gregory Polanco, Jorge Polanco y Eric González. ¿Tú te has comunicado con ellos? ¿Qué te han dicho? ¿Las posibilidades de volverlo a ver aquí en la Liga Dominicana? Sí, yo he hablado con Jorge. Jorge estaba en New York. El equipo de Minnesota, según él, lo mandó a trabajar para ponerse un poquito más fuerte. Él no iba a empezar desde el principio, creo que sí iba a participar a mediados, a principios de noviembre. Lo mismo que Eric González. Eric González le hicieron una pequeña cirugía en la cadera de un quiste. Y él también me manifestó que estará entre principios y mediados de noviembre. Con Gregory es que no hemos tenido ningún tipo de contacto, ya que Gregory en su temporada terminó hace dos días. Aparte de que está en la fatiga extrema, esta vez hay que entenderle que Gregory tal vez necesita un descanso. Y después que descanse, vamos a hablar con él y hablar con el equipo de Peaceful para ver cuándo se podría integrar al equipo. Moisés, el año pasado el equipo del escogido se basó básicamente en lo que es el apoyo de jugadores jóvenes. Este año será algo parecido o vienes con cambio. ¿Y qué hay también del picheo? No se ha hablado del picheo si vas a traer dos o tres importados o si vas a contar con el material de apoyo nativo. Bueno, con el picheo primeramente vamos a traer tres importados, abridores, dos derechos y un zurdo. Y traemos dos relevistas derechos. Uno de ellos, bueno, ambos son los conocidos Mickey Story, que tiró muy bien el año pasado con nosotros. Y Stephen Colchin, que también tiró muy bien con nosotros. Esos son los relevistas. Los abridores son Merit Kelly, del equipo de Tampa. El zurdo, no me recuerdo el nombre. Y el otro derecho es Andrés Rienzo, un lanzador brasileño de la organización de los Medias Blancas de Chicago. Y el picheo de nativo, nosotros está muy bueno. Contamos con varias integraciones que pronto las anunciaré para principio de temporada y para principio de noviembre. Y lo demás, los jugadores jóvenes este año no está tan clara la situación como el año pasado. El año pasado yo sabía que íbamos a tener desde el principio a Eric González y a Jorge Polanco. Y desde el principio sabíamos que iban a ser nuestro short y nuestra segunda base. Este año tenemos unos jóvenes con mucho talento aquí que también van a recibir la oportunidad y de que ellos demuestren que serán los Polanco y los González del año pasado. Moisés, tú nos puedes decir respecto a Rodney Paulino, en qué rol se piensa usar a este veterano que ustedes adquirieron desde los Tigres del Liceo en un cambio también por Miguel Olivo. Bueno, todo va a depender en las condiciones físicas que Rodney se presente en el día de hoy. Yo sé que su bate siempre estará ahí, así que contamos con él para bateo al designado desde el principio. Jugará alguna primera base de emergencia y receptoria de emergencia. Con relación a Carlos Santana, ¿te has comunicado con él? ¿Cuándo piensa reintegrarse? ¿Si va a jugar? ¿Si no va a jugar? ¿Diciembre? ¿Si hay fechas sobre Carlos Santana? Bueno, Carlos es un jugador que yo diría que es uno de los jugadores más responsables de nuestro equipo y más escogidistas. Si es por él, yo pienso que Carlos estará con nosotros a final de noviembre o por ahí. Así que vamos a esperar que reciba el permiso del equipo de Cleveland. El año pasado se nos facilitó tan rápido porque ellos estaban haciendo el experimento de Carlos en la antesala. Este año no sé cuál es la situación con el equipo de Cleveland, pero yo sé que desde que Carlos me diga que él quiere jugar, entonces entre él y nosotros vamos a hacer la diligencia para que entre a juego. ¿Y de Mauro Gómez? ¿Qué hay de Mauro Gómez? Bueno, Mauro es una situación un poquito difícil. Mauro, todos saben que se fue a Japón a jugar. Mauro tuvo una excelente campaña en Japón y estará renegociando un gran contrato para la temporada que viene. Así que eso será después que él... a ver si... después que firme. Pero todo el mundo sabe todas las objeciones que los equipos japoneses le ponen a los jugadores dominicanos. La parte del relevo final, ¿ustedes tienen algún plan? ¿Quién será el hombre encargado de cerrar los partidos por los Leones? Bueno, ahora mismo está entre Armando Rodríguez y yo diría que Steven Colchin hasta el momento, pero vamos a esperar la semana que viene para ver cuando venga el entrenador de los lanzadores y él elija cuál será tu cerrador. Bueno, entonces al inicio el escogido se queda sin un bate de poder. ¿Quién sería tu cuarto bate ya que ni Mauro ni Carlos Santana van a iniciar con el escogido? Bueno, es una excelente pregunta porque ni yo mismo la sé. Así que nosotros traemos a Jordan Pacheco, tenemos a Chuck Pedersen y a Corey Brown. Uno de esos tres yo diría que sería nuestro cuarto bate. Entonces tenemos la incógnita de cuándo vendrá Brown y cuándo viene Pedersen, ya que Pedersen, como dije anteriormente, está en los playoffs y Brown está a la espera de que le nazca un hijo. Con respecto al dirigente Bell, ¿qué tú nos puedes decir? Porque se ha dicho muchas cosas agradables de él, que es un gran conocedor y que le gusta la liga invernal dominicana. ¿Tu valoración, Moisés? Bueno, yo me quedé impresionado cuando conocí yo. No, yo lo conocía antes, pero cuando hablé con David, cuando fui a reunirme con él en Miami, sobre el conocimiento, sobre el manejo de jugadores que él tiene. Y antes de yo contratarlo, consulté con muchos jugadores dominicanos que jugaron para él y todos me dieron el visto bueno de que sería una buena opción para traerla como dirigente. Él está en la misma situación de Pedersen, que está esperando a ver cuál, así no sé por cuál nosotros empujar, por San Luis o por los doyles, para ver cuál sale primero, para tener al dirigente o al centerfield con nosotros. Pero si sucede que San Luis sea el equipo que avance, ahí tenemos Luis Roja que tomaría la renda del equipo. Bien, las palabras del dirigente o del gerente general de los Leones del escogido, Moisés Salud. Muchísimas gracias a Moisés por sus palabras. Gracias. Moisés Salud con nosotros. José Pérez y Juan Minaya estuvieron con todos ustedes.